¡Gracias por ver el video! 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 y Cristo está en Dios, por lo tanto, allá tendremos todos, hacia allá vamos, no nos vamos a quedar aquí en esta vida, no somos eternos, si bien es cierto que somos testigos de la muerte en nuestros seres queridos, nos duele y descubrimos que la muerte existe cuando se muere un hijo, nuestros padres, algún hermano, algún familiar, sus abuelitos, y decimos, ah caray, la muerte si existe, es una realidad, ya llegó a mi casa, a mi familia, pero ojo, cuando llegue a nosotros, ni cuenta nos vamos a dar, cuando nosotros morimos, solamente nosotros tendremos la experiencia de la muerte, nadie más, solo tú y Dios, por lo tanto, que es más importante, hacer puntos en la tierra, y estar bien entre los hombres, o hacer puntos para Dios, que es lo que nos vamos a encontrar cara a cara el día de nuestra muerte, porque si bien es cierto que mientras vivimos en este mundo, vivimos unidos, estamos en relación con los demás, pero nuestra muerte es una experiencia única, y vamos a entrarle solitos, nadie más se va a ir con nosotros, y aunque sea una muerte colectiva, cada quien va a entrar a su propia muerte, cada quien va a tener la experiencia de su propia muerte, pero, escuchen bien, pero, esta muerte no va sola, no va sola nuestra muerte, si vivimos con Cristo, si hemos aprendido a morir con Cristo, y como vamos a aprender a morir con Cristo, como vamos a comenzar a trabajar ese sentido de la muerte, pues, huyendo ya desde ahora, hermanos, hermanos, ya desde ahora, aprender a morir a nuestro egoísmo, a nuestras pasiones, a nuestras rebeldías, a nuestra ira, a nuestra locuria, a nuestra avaricia, y a todos los pecados capitales que a veces se quieren anilar en nosotros, vamos a darle muerte, y en ese morir al pecado, aprenderemos a ir resucitando a una vida nueva en Cristo, Cristo ha resucitado, y porque Cristo ha resucitado nuestra fe, y nuestra vida tiene sentido, ¿qué sería de nosotros? pregunto, preguntémonos, ¿qué sería de mí si Cristo no hubiera resucitado? ¿seríamos de verdad, como dice San Pablo, los hombres más desdichados? ¿por qué? porque no esperaríamos tanto, como los animalitos, vivimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, y hasta ahí quedó, y no hay más, no hay más allá, no existe la vida después de la muerte, Cristo es el único que muriendo, ha venido a decirnos que sí existe otra vida después de la muerte, y ha dicho que también va a resucitar, así como resucitó Él, va a resucitar nuestro cuerpo, porque Él lo promete, y a nosotros como creyentes nos dice, el que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, por eso su carne es verdadera comida, y su sangre es verdadera de vida, los signos con los que contamos en este tiempo de Pascua, queridos hermanos, hermanas, son varios, además de los adornos festivos de flor que tenemos aquí, tenemos la fila bautismal adornada, tenemos el agua bendita con la cual fuimos asperjados al inicio de la misa, para recordar nuestro propio bautismo, y renovar nuestra fe, tenemos el río Pascual, que se ha bendecido en la noche, para recordarnos que Cristo es luz, y se mantendrá encendido durante estos 50 días de fiesta, porque la Pascua no termina con este domingo de resurrección, se prorroga a lo largo de 50 días de fiesta y alegría, porque Cristo ha resucitado, y durante estos domingos, y durante estos días entre semana, meditaremos todos los pasajes de la resurrección del Señor, y comenzaremos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, recordándonos la naciente comunidad cristiana de los bautizados, que en torno a Cristo se fue reuniendo, y fue descubriendo una nueva vida en Cristo Jesús, que nosotros también, hoy, en este día, que renovamos también nuestras promesas bautismales, renovamos nuestra fe, nos adhiramos de corazón a Cristo, que pongamos nuestro corazón en las cosas del cielo, que pongamos nuestro corazón en el deseo de contemplar a Cristo, y Cristo resucitado y glorioso después de esta vida. Hermanos, pues, les deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección 2013, y que Cristo sea quien nos dé ese impulso de vida nueva para responder a todos los desafíos que se nos presenta en nuestra vida. Que así sea. Se puede ser bien.